que tal amigas amigos bienvenidos a su canal favorito de hacerlo fácil en youtube donde ahora con muchísimo gusto veremos cómo cambiar o reparar ya una coladera dañada del lavabo donde lavamos los trastes del lavadero veámoslo comencemos por desarmar ahora tenemos que quitar primero la tuerca que está arriba que ahorita se las vamos a mostrar y quitar el tubo si ven ustedes lo tenemos que desconectar jalamos ahí va a haber agua por favor el céspol se conoce como céspol ahí echamos el agua en una cuecha pero hay que ser limpios porque se nos va a regar el agua y a veces si huele feo vean ustedes este es el poder de plástico más económico se pone y la verdad no es biodegradable o en muchos años se degrada más rápido el metal vean ya cómo está sucio ya de años que estado usándose es normal que queden así eso lo vamos a tener que limpiar miren ahora veremos cuáles son las tuercas miren ahí es la parte nueva ya puesta la tuerca primero que tenemos que quitar es la de abajo con que con un stilson véanlo ustedes movemos eso muy muy fácil porque ya está roto el tubo entonces por eso se nos salía el agua lo quitamos con cuidado ya salió y ahorita como está la tuerca ahí está el tubo de metal le veamos para que se vea un poquito mejor ahí está acuérdense si afloja hacia la izquierda al contrario las manecillas del reloj viéndolo desde arriba ahora vamos a quitar con eso otra vez pero ahora va la tuerca superior chequenlo bien con el stilson compran un stilson no son muy caros no deben ser de muy buena calidad por esto que aquí no hay mucha fuerza ustedes quieran comprar uno bueno excelente calidad no se preocupen vamos a ver ahora sí ya quitamos todo ya está roto ahí está la tuerca ahí está vean cómo esa tuerca es la que debemos de quitar con mucho cuidado ya está roto ahí ya no agarra ahí es donde debe de embonar y ya no queda bien por ahí es donde estaba fugando ahí tenemos parte del tubo la tuerca y el empaque eso va así ahora tenemos que quitar ese tubo lo cortamos o con calor véanlo aquí ya veamos cómo se tiene que quitar la tuerca la que quitamos al principio la de abajo la pequeña ya lo tenemos hay que limpiar bien bien estas dos piezas porque ya por el uso los años están fallando véanlo ustedes cómo hay que limpiar bien todo esto ahora qué vamos a hacer vamos a ver cómo vamos a tener que poner el tubo vean ustedes el tubo nuevo es un pedazo de tubo usado no importa hay que calentarse el tubo o de preferencia los dos el tubo metal el tubo de plástico lo podemos hacer en una estufa o con un soplete que lo pueden comprar son económicos con gas y con su adaptador vamos a continuar por favor esto con mucho cuidado hay que calentarlo vean cómo debe de entrar el tubo de plástico dentro del tubo de bronce prendamos el soplete lo pueden hacer en la estufa no se preocupe este es de sopletes profesional da mucho calor y unos más económicos que los venden en las la paría ferretería los muy económicos este es un poco más difícil de conseguir en donde venden cosas para calefacción o gas para refrigerador estos vean calentamos bien bien el tubo y lo vamos a meter con cuidado presionados por favor cuidado con los quemones en la estufa en la estufa es más fácil lo hicimos así para que ustedes lo vieran y lo chequen bien en ustedes lo giramos le calentamos más horas y las dos piezas giramos y vean cómo nos tiene que quedar apagamos el gas hay que meter un poco más cuidado puede haber calor entonces tengamos que meterlo vean con las pinzas ya que se enfrió un poco como calentamos ahí vean empujamos tantito o nos podemos apoyar en el suelo a mí nos vamos apoyando vamos me tiene que meterlo un poquito ya después aguas eso está muy caliente y después le tendremos que poner una abrazadera que también la compramos en cualquier la palería veamos ahora la parte de arriba lo que vemos en en el fregadero vamos a quitar la tuerca para que vean las piezas que deben de ir vean esa es la junta la negra es la parte de arriba luego sigue la junta la tuerca esa va por abajo en la tuerca todo lo demás de arriba lo ponemos la tuerca es la única que va a ir abajo luego que ya tengamos esas piezas en esta es la parte inferior esa ya lo tenemos bien puesto con su abrazadera sin fin y la junta también y después de la tuerca grande que ya hemos visto tenemos que poner el tubo con la tuerca pequeña así va a ir colocado así va es la cuerta que se rompió de la otra entonces vean no se les olvide la junta de la parte inferior así es como debe de quedar nada más la coladera es lo que debemos de poner poner arriba así va ya con eso vamos a apretar primero la de arriba y luego la de abajo procedamos vamos a quitar esa pieza quitamos la tuerca recuerden quitamos la tuerca y nada más va la parte superior la tuerca es lo único que va por abajo ponemos la acuérdese la junta y la tuerca es lo único la apretamos primero a mano por favor y luego ya que esté bien apretadito con la mano le vamos a dar con el Stinson un 16 de vuelta un cuarto de vuelta no más por favor así se hace o se quieren agacharse nada más que puede estar mojado con cuidado limpien bien cuesta trabajo por lo de la cámara de lo demás si es bastante fácil hay que abrir un poco más el Stinson no vayan a apretar mucho porque pueden romper la tuerca como es muy grande le dan de más se rompe vean ustedes como debe de quedar la parte superior es la tuerca grande y la inferior es la tuerca pequeñita entonces ahorita estamos con la tuerca grande le damos así una más un apretón lo que pasa es que se nos resbala un poquito y como esto es real pues tenemos que apretarlo de una vez sin que se nos mueva y ya que quede bien ahora mira el tubo inferior si vieron con su junta ponemos giramos primero a mano ya que queda a mano podemos darle un apretón fuerte con la mano y luego ya uno ligero con el Stinson acuérdense máximo un cuarto de vuelta una vuelta completa a 360 grados dividanlo en cuatro y ese un cuarto es lo que voy a usar vean ustedes como queda ahorita estamos con la tuerca inferior estamos apretando ya que quede por favor ahora que nos hace falta amigos tenemos que poner el césped ya una vez que quede bien limpiecito compramos otros estos son de plástico si les cuesta trabajo meterlo pueden ponerle un poco de armorol para carros es lo mejor para meter tuberías así de plástico ahí sale el tremendo Juanito famosísimo aquí en hacerlo fácil vean ahí ya ha quedado vean ustedes vamos a tener un acercamiento de cómo queda todo y pues recuerden nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros mándenos sus comentarios que son muy buenos para nosotros continuamos hemos terminado muchas gracias por ver este vídeo visita nuestro canal hacerlo fácil en youtube para ver más tips y consejos útiles agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse nos vemos pronto en otro vídeo cuídense y hasta luego un saludo en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo vamos a ver Gracias por ver el video.